Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Pum, 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 pum Y la cosa suena Ra, 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 ra Scooby-Doo, pa, pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena Ra, 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 ra Scooby-Doo, pa, pa Y el pum, 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 pum Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásame los 20 Tú quieres hookah, pásame los 20 Tú quieres hookah, pásame los 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a dar un problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a dar un problema The boy's not hot Men's never hot Prespiration clean. Tripa de pollo, no ha que poner en alga. Chubby love, dame la verdadera luz. Dolby Studio. Ja, 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 ja. Bah. Pasa la hoja, si no la voy a dar con esa. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, Scooby Du, pa pa. Y el pum 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 pum, y el pum 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 pum. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, Scooby Du pa pa. Y la cosa suena Ra, 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 Ra Scooby Doo Papá Y la cosa suena Y el pum 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 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío aquí mismo ¿Qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a dar un problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a dar un problema En el chingos En el chingos Esquipiti pa pa En el chingos En el chingos Esquipiti pa pa En el chingos En el chingos En el chingos The boys no hot Men's never hot Perspiration cream Tripa de pollo No hay que poner en alga Chepi Love Dame la verdadera luz Dolby Studio Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Scooby-Doo, papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena ra 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 ra, Scooby-Doo, papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena ra 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 ra, Scooby-Doo, papá, Y el pum, 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 pum Tú quieres hookapp, pásame lo veinte Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo que fue Pásala manguera Pásala manguera Pásala manguera Si no, te acabo como problema pasa la manguera a la manguera si no te vamos con problemas el將 . un boom 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 en el홍 inther en el홍 . en el홍 Boom 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 boom. And boom 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 boom. They don't know eh. The boy's not hot. Men's never hot. Prespiration clean. Ja 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 ja. Tripa de pollo. Nueva que poner en alga. Chevy love, dame la verdadera lo. Dolby's studio. Pasa la hooka, si no le voy a dar con esa Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena ra Ra, 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 ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena ra Ra, 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 ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera si no te bajo con problemas pasa la manguera si no te bajo con problemas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!